Y vamos ya de inmediato al contacto telefónico con nuestro compañero Carlos Aquino en el departamento de San Pedro y este asalto a un establecimiento ganadero, según los datos que tenemos, Carlos, y abundan más detalles, llevaron una millonaria cifra. Y efectivamente, tres hombres fuertemente armados y encapuchados se apoderaron de 60 millones de guaraníes que estaban siendo llevados por un empleado de la estancia San Isidro ubicada en la colonia Castillo, fue distrito de Tacuantía en el departamento de San Pedro. El señor Andrés Núñez Caballero, de 53 años, iba en un camión y llevaba esta suma de dinero para el pago de salario de los empleados de este establecimiento ganadero y casi al llegar en uno de los portones fue interceptado por tres hombres quienes tenían armas largas y encapuchados que salieron de una zona boscosa del lugar y le intimaron a que entregue todo el dinero que llevaba, 60 millones de guaraníes. Tras el hecho, estos hombres abordaron una motocicleta y huyeron del lugar los tres delincuentes, según el informe policial. Hay varias hipótesis que manejan los investigadores con relación a este asalto, principalmente si alguno de los empleados dio alguna información con respecto a esto, ya que hace años que el hombre realiza esta misma actividad, es decir, transportar en unas condiciones el dinero para el pago de sueldos de los peones de esta estancia y esta vez los asaltantes conocían a la perfección el movimiento de este hombre. La hora que llegaba fue a las 17.30 aproximadamente, ya tardecita noche, y también la suma inclusive que llevaba el hombre. Hablamos al respecto con el subcomisario Walter Sánchez de Criminalística de la Policía Nacional. Adelante. Asimismo, se produjo un hecho punible, presumiblemente robo agravado, en el acceso principal a la estancia San Isidro, propiedad de esta agroganadera, agronorte, digo bien, Sociedad Anónima, donde tres sujetos encapuchados, con mano armada, digo bien, llevaron la suma de casi 60 millones de oraníes destinado al pago de salario del personal de ese establecimiento y otros establecimientos de orión. ¿Esta persona que fue asaltada estaba solo, es decir, transportaba solo el dinero? Según esa información que hemos recibido. Sí, asimismo, cuando descendió de su vehículo y tratando de abrir el portón, es donde fue sorprendido por estos tres sujetos encapuchados que con arma de fuego en mano le redujeron, también la maniataron y, por supuesto, le exigieron la entrega del dinero. Asimismo, manejaban los días y la hora, presumiblemente, en que estaba llegando el dinero.